Estos son los comentarios ganadores del anterior video. Ahora díganme, ¿qué videojuego esperas más este 2020? Hey, KendoFamilia Bandicoot, bienvenidos a la primera edición de Naughty Greñas. Videos semanales donde podrás enterarte de las noticias más recientes del mundo de los videojuegos. HBO prepara la serie de The Last of Us. La demo del remake de Final Fantasy VII tiene un final secreto. Nintendo ya no se percibe como una marca infantil, Silent Hill en realidad virtual y mucho más. Así que prepárate y ponte cómodo que estamos por iniciar. Yo soy Alex Player One y comencemos. Arrancamos con las rápidas de la semana. Marzo ha llegado y los juegos gratuitos de este mes para PlayStation Plus son Shadow of the Colossus y Sonic Forces. Mientras que para Gold en Xbox tenemos Batman de Enemy Witten, Shantai, Half-Genie Hero, Castlevania Lords of Shadow 2 y Sonic Generations. Masahiro Sakurai Masahiro Sakurai, el famoso director de videojuegos conocido por trabajar en sagas como Kirby y Super Smash Bros. Ha estado sometiéndose a duras y muy desgastantes jornadas de trabajo. Lo cual se vio reflejado durante una entrevista con la revista Famitsu. Donde se reveló que recientemente se desmayó luego de asistir a un gimnasio y hacer su rutina. Las causas fueron el cansancio y la deshidratación. Lo que hizo pensar a muchos que debería de darse un largo descanso después de tantos éxitos. Así que no olviden tomar agua chicos. Te traje flores. Y para cerrar las rápidas de la semana, el esperado Little Nightmares 2 sigue sin tener su fecha de lanzamiento. Solo nos han entregado artes conceptuales oficiales pero a cuenta gotas. El coronavirus se ha esparcido aún más en los últimos días. Y aparte de sembrar pánico, ya empezó a afectar la industria de los videojuegos. Desde Bandai Namco, quien tuvo que posponer la beta de su nuevo y preciado proyecto Blue Protocol, que es un RPG online. Pasando por la cancelación de un evento de Rocket League, llamado Rocket League Season 9 World Championship. Hasta Microsoft, quien mandó a sus empleados a trabajar desde casa para evitar cualquier contagio. ¿Acaso este será el trabajo soñado? Trabajar en casa. ¿Qué pasa? Empleado del mes. ¿Nintendo ya no se percibe como una marca infantil? Cuando Nintendo llegó a este mundo, comenzó fabricando diferentes tipos de juguetes. Y después saltó al negocio de los videojuegos. Siendo estos casi siempre ligados a un público infantil o familiar. Pero esto está a punto de cambiar. Pues Shigeru Miyamoto recalcó recientemente que Nintendo ya acabó con su reputación de ser y estar dirigida únicamente para niños. Esto es una gran sorpresa para nosotros chicos, porque la verdad es que esta decisión no sabemos qué rumbo podría tomar. Y yo sinceramente, conociendo a Nintendo, jamás pensé que se desprenderían de ese núcleo o ese género. Hubo una época en la que Nintendo se le llamaba infantil. Pero después de un trabajo continuo en nuestras prioridades, los esfuerzos comenzaron a mostrarse con Wii. Que nos dio la imagen de tranquilidad, comentó el creativo. Y como sabemos, con el paso de las generaciones de consolas, Nintendo sí ha evolucionado un poco al quitarse este sobrenombre de infantil. Así que veremos cuál es el resultado de todo esto. Cuéntame tú qué piensas de esto en los comentarios. La demo del remake de Final Fantasy VII ya está en acción y ha dado mucho de qué hablar. El público está fascinado con los detalles y además se habla de que hay un final secreto en esta demo. Para sacar este final secreto hay que poner atención en uno de los diálogos de Claude y Barrett. En específico cuando el protagonista y el grupo de Ablanche, o no sé cómo se diga, ya están en el reactor. Y Barrett le pregunta por el tiempo que estima para cumplir con la misión. No daré más detalles para no spoilear, pero deja en los comentarios si tú ya lo descubriste. Silent Hill en realidad virtual. Los jugadores han soñado por años el regreso de Silent Hill, pero al ver la falta de respuesta de parte de Konami, los fans se pusieron las pilas y han desarrollado diversos proyectos relacionados con la popular franquicia de horror. Si quieres saber un poco más de qué pasó con la saga, te recomiendo ver este video. Uno de los proyectos más recientes se basa en el mítico Silent Hill 2. Este proyecto que se está llevando a cabo no es apto para todos, ya que lleva su característico horror a otro nivel, a la realidad virtual. David Post, un estudiante y fan de corazón, se preguntó qué tan intenso podría ser Silent Hill 2 si se jugara en primera persona y en realidad virtual. Su curiosidad lo llevó al punto de crear una demo. El resultado fue Silent Hill 2 VR, título que recrea parte de los primeros entornos de la escuela. Así que te dejo un poco de lo que él nos presenta y te recomiendo usarlo con audífonos para que sientas el terror. No, 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 no. No, 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 no H.B.O. anunció oficialmente que está trabajando en una serie del premiado y amado The Last of Us. Esta serie estará a manos de Craig Massin, conocido por dirigir la serie de Chernobyl de Amazon Prime. Y vaya que no podría estar en mejores manos, pues la recepción de Chernobyl fue espectacular. Otros productores del proyecto son Ivan Wills, presidente de Naughty Dog, y Carole Strauss, productora conocida por su trabajo en Los Sopranos y The Wire. Como dato curioso, no es la primera vez que se intenta adaptar The Last of Us. En marzo del 2014 se había confirmado que Ghost House Pictures estaba trabajando en adaptar la historia de Joel y Ellie en la pantalla grande. Y te preguntarás, pues ¿qué va a pasar con esa película? Pues será sustituida directamente por la nueva serie anunciada, así que bueno, esa película ya está más que cancelada. Cuéntame, ¿tú ya estás listo para esta serie y para jugar la parte 2 de The Last of Us? Por ahora no tenemos noticias de nuestro querido marsupial, pero los rumores apuntan que 2021 será el tan esperado año donde nos deslumbraremos con una nueva historia de Crash Bandicoot. Los trailers más destacados de la semana fueron Hall Frame Launch Trailer, Final Fantasy VII Remake Demo, My Hero 1's Justice 2 con su tercer trailer de personajes, y el trailer gameplay de Trails of Mana. The Manatree, waiting. We are searching for the elementals that reside near the manastones of the world. Eight manastones exist in the world. You will find the elemental spirits of each stone living nearby. Thank you, your majesty. We will find the stones. You can call me Hawkeye. I suppose you'll do. What? What's that? It's a manastone. This is the first one I've ever seen in person 2. This is the first one of the news of the week. If you liked this video, let me know with a super like to continue with this series and keep you informed of everything that happens in the world of videojuegos. And of Crash Bandicoot. If you like what you do, don't forget to subscribe. I'm Alex, and we'll see you in the next video. See you, man. See you, man.